El Colegio de México, a través del Centro de Estudios Demográficos y Ambientales, otorgó al maestro Felipe de Jesús Hernández Trejo, egresado de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, el primer lugar del Premio Latinoamericano Luis Uniquel Spector, en Estudios Urbanos y Ambientales 2019. El galardonado obtuvo este reconocimiento por su trabajo, la Organización de la Producción de Vivienda en México, el cual analiza el proceso de modificación de los patrones de ocupación del suelo y su repercusión en la construcción de viviendas. Llevar a cabo esta investigación surge a partir de… se manifestaba en los medios de comunicación que el gobierno federal intentaba regular el crecimiento desmedido de las ciudades. Entonces, a partir de estas situaciones que yo me propuse como objetivo, pues caracterizar o analizar cuál estaba siendo realmente la función del Estado con relación al mercado inmobiliario. En sexenios anteriores, el Estado mexicano fomentó a través de la sustentabilidad el desarrollo de la vivienda, enfocado a la reactivación de un mercado agotado. La participación de entidades financieras privadas promovió el otorgamiento de hipotecas con resultados poco efectivos. De esta forma de producción de los sexenios anteriores de Vicente Fox y Felipe Calderón, sucedía que más bien ese modelo de producción ya estaba entrando en una fase de agotamiento. Había una gran cantidad de viviendas construidas en la periferia de las ciudades, pero muchas de estas viviendas ya no se estaban vendiendo. En 2004, este sector había tenido un monto de inversión en el mercado inmobiliario de 38 mil millones de pesos y pasó para 2014 a tener un monto de inversión de 141 mil millones de pesos. Entonces, esto habla también como de la ampliación o hiperampliación del mercado inmobiliario a partir de esta participación de entidades financieras privadas. La compra especulativa de propiedades generó un interés particular en las instituciones que otorgan créditos hipotecarios. En el caso del Infonavit, este organismo aplicó una encuesta que reveló datos importantes respecto a la adquisición de los inmuebles. Para tener una idea de la gravedad del problema, el mismo Infonavit, al darse cuenta de la problemática que implicaba esta gran cantidad de viviendas deshabitadas, llevó a cabo una serie de estudios. Se mencionaba que de los acreditados que adquirieron una hipoteca entre 2008 y 2010, 65% de los acreditados sí tenía necesidad de una vivienda y pretendía habitarla y el otro 35% la adquirieron de forma meramente especulativa. Un factor que detonó la problemática del desarrollo de viviendas fue el incremento de la captación de rentas de suelo, refiriendo a las zonas centrales mejor ubicadas en las ciudades que generan una mayor utilidad con el desarrollo inmobiliario. A partir de la investigación, pude darme cuenta que más bien lo que se pretendía era reorganizar, es decir, un cambio de construcción en la periferia a más bien construir en zonas centrales o zonas específicas dentro de la ciudad. Al construir aquí, se les atorga mayor certeza a sus inversiones, ya que pueden aprovechar flexibilizando la normatividad urbana, que regulen los cambios de uso de sueldo. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.